Magno, ¿por qué no cantar un adelanto de Corazón de Cartón? ¿Qué es su favorita? ¿Qué es lo que me gusta? Corazón de Cartón ¿Para qué es lo que me gusta? ¡Dale! ¿Qué es lo que te hizo la parte? Corazón de Cartón ¿Por qué tuviste un corazón de cartón? ¿Qué dañaste en mi mente? Con vos yo ya no vuelvo ni loca Júrate estar pa' siempre Pero tuviste un corazón de cartón Y me dañaste la mente Pero tuviste un corazón de cartón Y me dañaste la mente Con vos yo ya no vuelvo ni loca Júrate estar pa' siempre Pero tuviste un corazón de cartón ¿Para qué es lo que te hizo la parte? ¿Qué dañaste en mi mente? ¿Cómo paso el tiempo perdiendo el tiempo? ¿Cómo sigue? ¿Cómo para darte un feo, un intento? Prefiero silencio de escuchar Mentira sobre los dos Álvaro ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!